Bueno, como sabéis, la sentencia del Tribunal Supremo ha supuesto un varapalo a la redacción que en su día se hizo del Reglamento del Régimen Comunitario. Los artículos han sido declarados ilegales y por lo tanto, muy probablemente, el Gobierno tendría que elaborar un nuevo reglamento. En cuanto al tema de las parejas de hechos, que mucha gente nos estaba consultando sobre si ya se puede iniciar esta autorización de residencia en el Régimen Comunitario alegando que está suscrito como pareja de hechos, os recordamos que la sentencia debe ser publicada en el Corretino Oficial del Estado. Desde el momento en el que sea publicada la sentencia en el Corretino Oficial del Estado es cuando vamos a poder invocar la misma. Muy probablemente la fecha ya habrá publicar instrucciones internas donde el Gobierno haya dado las instituciones a las oficinas del cantero para que apliquen convenientemente el contenido de la sentencia. O sea, vamos a tener un poco de paciencia porque parece que las noticias hablan de que la sentencia del Supremo será publicada de octubre o noviembre. Están muy pendientes de nuestras publicaciones porque nosotros avisaremos a través del Correo electrónico y a nuestros portales de internet de las publicaciones.